En nombre del hermano Willen, director ejecutivo de la clínica San Juan de Dios de Lima, nosotros emitimos este diploma de honor en agradecimiento a todo lo que la Universidad Católica ha hecho a lo largo de los últimos dos años y esperemos que esto sea el inicio de una larga y fructífera relación entre la clínica y la universidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes y así pensamos también nosotros en la universidad. Todo lo que se logra recaudar a través de la campaña de paletones se brinda a pacientes de escasos recursos, tanto atenciones como albergue, para su atención acá en la clínica de San Juan de Dios de Lima, que puede ser desde terapia hasta actos quirúrgicos. En esta campaña de 2013 la universidad pudo recaudar un total de 200.000 soles, alrededor de 200.000 soles en ventas de paletones. Esto nos llena de orgullo porque hemos logrado romper, digamos, superar la meta que habíamos establecido este año y también la que planteamos el año pasado. Y la idea es que en 2014 podamos incrementar aún más la meta para contribuir mucho más con el hogar clínica San Juan de Dios. Bueno, agradecer a toda la comunidad por haber alcanzado esta meta. Sin ellos no hubiésemos podido lograr estos resultados que hoy día hemos mostrado. Y realmente comprometernos a seguir trabajando fuertemente, no solamente con la campaña navideña, sino con otras actividades que podamos hacer con el hogar clínica en el futuro.